Buenos días amigos, ahora sí, es momento de partir el último día, lo que ha sido estar la moto de ahí despacito porque son las 5 y media de la mañana, 5 y 20 de la mañana en realidad y está amaneciendo, nos vamos ahora sí para Doradal, me tomo un tinto que me están invitando por aquí y luego seguimos, gracias, muchísimas gracias aquí al Hostal My House, por si acaso, si quieren venir aquí a Doradal, muy bonito lugar de verdad y muy amable, muy amable de personas Vámonos Última aventura por Colombia el día de hoy, última ruta para llegar hasta la capital, así que vamos a disfrutarla desde muy temprano teniendo la oportunidad de ver un hermoso amanecer con paisajes de esta maravillosa naturaleza y con esa buena experiencia compensaré un poquito la falla del micrófono que a estas alturas comienza a jugarnos una mala pasada, rezagos de la lluvia fortísima de hace algunos capítulos No había pasado ni media hora de haber salido y comienzo a sentir la llanta un poquito rara por lo cual bajo a verificar y efectivamente me doy cuenta que la presión de llanta está baja Por suerte no he pinchado, solo he perdido presión Bueno ahí encontré un lugar para echar aire, la llanta la tengo, eso es lo raro, no creo que esté pinchada porque la llanta tiene aire, si no estuviese totalmente en el suelo está muy baja pero ahí encontré como echarle un poco de aire creo Bueno ahí le echamos aire y parece que no está perdiendo nuevamente presión espero que siga así y que me deje llegar bien hasta Bogotá por favor no quiero volver a sufrir un pinchazo Así que vamos con toda la buena vibra para que eso no pase Ahora sí, disfrutemos de esta hermosa última ruta colombiana ¡Vamos! Otro puentecito más Los puentes son mis favoritos Me asustan pero me gustan Es que miren la vista, es muy bonita Siempre en un puente la vista es muy bonita de verdad La ventaja de salir a esta hora es que te ganas con un amanecer hermoso Los colores del amanecer son muy bonitos Igual de bonitos que los colores del atardecer Simplemente son diferentes pero muy bonitos ambos Qué bonito Qué bonito, qué bonito Colombia Ya quiero regresar Todavía no me voy y ya quiero regresar Bueno voy a aprovechar el peaje para revisar nuevamente la llanta A ver, vamos a ver cómo va, cómo va, cómo va No, va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien Listo, sigamos, sigamos Bueno, aquí está el desvío Les decía justo ayer de que si me iba para Honda no No, o sea si bajaba el tiempo ya, una hora por ahí Pero desde ya hasta Honda era más tiempo Y era precisamente porque si yo me voy por acá por la izquierda Cojo una ruta que es un poquito más corta o más rápida en todo caso Para Bogotá Si me voy directo para Honda, según esto sudo 57 minutos más de tiempo Así que Bogotá 183 Entonces voy a tomar este desvío, mira, 52 minutos más lenta si es que me voy para Honda Por eso es que tampoco me quise ir a Honda ayer en la noche Además principalmente porque era de noche Y, ah, por acá, por acá, por acá, ya me voy a ir de prender Claro, por allá directo se va para Honda, Tolima Y por acá si te quieres ir directo a Bogotá Bueno, primero voy para Guaduas, 58, luego Villeta, justo ahí decía Y luego Bogotá Así que desvío tomadito Y vamos para Guaduas Nuevamente vuelve a fallar el micrófono así que les cuento por acá Lo que están viendo en este momento es la entrada a Guaduas Lugar en el que tenía que hacer una parada sí o sí por recomendación del gran Daniel Fernández Y tiene que parar en Guaduas Y sobre todo porque aún no he tomado desayuno Así que este es un buen lugar para hacerlo y también para descansar unos minutos de la ruta Bueno, último desayuno en ruta por aquí por Colombia Bueno, ya no hay nada en realidad Pues arrocito con huevos hacia el gusto Arepita que me quedó un poquito Plátano, ya me he ido acostumbrando bastante a la comida de acá Me parece muy delicioso de verdad Muy, muy delicioso Sobre todo el cafecito o el tinto como le llaman acá Es muy delicioso de verdad Así que nada, ahora terminamos de tomar desayuno y hacemos los últimos kilómetros para Bogotá Ah, y no puedo olvidarme del famoso brazo de reina Guaduas tiene que parar porque al lado de la iglesia principal del parque Hay una bizcochería Y en la bizcochería venden una cosa que se llama brazo de reina Esos manis están ahí en el teque Brazo de reina Brazo de reina Esos manis están ahí El cuerpo completo me ponen el brazo Nos vamos de Guaduas Parece que hay una actuación O un evento así De... con niños Bailando me parece súper tierno Nos vamos de Guaduas Temblando por las piedritas que hay aquí en el piso Vamos para Villeta Y luego de Villeta nos vamos para... Bogotá Pasando por La Báscula Uno de los establecimientos más grandes y más icónicos de Terpel aquí en Colombia O bombas creo que le llaman acá Ustedes claramente no lo ven ya pero eso está así arriba Ojalá gopro en algún momento Hago una cámara donde sí se puede ver La magnitud de una... De una subida o de una bajada Uy Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos, vamos Vámole, vámole Eso, ya estamos arriba Bueno, aquí viene otra subida Un poquito menos inclinada Uy no, para que hable Eso no es stop Ay no Vamos, vamos, en una, en una Uy Con rompe muelles encima Vamos, 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 vamos Vamos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Listo, salimos a la carretera Vámonos Cuatro con esta Me acabo de encontrar con esos policías así que No quiero pasarme esta línea continua No quiero tener problemas con nadie Pero es que los caminos van muy lento, en serio Es imposible ir todo el rato detrás de ellos Hay momentos en los que hay que pasarla por ahí con mucho cuidado Y en una recta Que tengas mucha visibilidad de lo que viene de adelante, ¿no? Porque es que si no, no, no se avanza, la verdad Que vamos, a 20 kilómetros por hora, mira Uy, ya estás estacionado Aquí vienen desvíos Ah, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Bogotá, billet, no, Bogotá, yo voy a Bogotá De frente Ah, para abajo se va para Billeta Bueno, no voy a pasar por Billeta Billeta está más a la derecha Yo me voy para Bogotá, de frente Y mientras me dirijo a Bogotá Las sorpresas por Colombia siguen llegando Ay, ¿ya cómo estás, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bacano, bueno Qué bonito ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo te parece? Estamos en Lima ¿Ya me voy a visitar? En Barranco, en Barranco Sí, sí, sí Ya me fui un carro por los viejos que me estaban colisionados ¿Y él ya fue Bill? no sabía si era para la izquierda o para la derecha hay veces que hay como rotondas o varios que dices por dónde voy más atrás me metí por abajo en una dije uy pero que no es tuve que regresar así despacito y si hay un desvío para dos vías para bogotá una centrado por la calle 13 y esta nos coge por la calle 80 y allá es donde es tu evento de las ok 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 bueno me pararon pero no la policía y los amigos seguidores de hecho cantar a la vida en lima y ahora me encontré un poco de acá qué gusto de verdad qué emoción que haya gente en otros lugares en otros países preferencia el mío que sigan este proyecto como cata y marcos cata y marcos son dos seguidores ahora muy buenos amigos que se pusieron en contacto conmigo para encontrarme en la ruta y compartir algunos kilómetros de camino a bogotá y aquí los tienen guiándome y compartiendo con la buena onda que los caracteriza como a todos los colombianos que me encontré en el camino ahora antes de llegar a bogotá debo llegar a la estación báscula de terpel donde me están esperando para compartir un poquito previo a mi salida del país y aquí aprovecho para agradecerles una vez más por acompañarme durante todo el recorrido por este hermoso país hemos llegado hasta bueno todavía no llegó hasta bogotá el día de hoy hemos salido de doradal hemos pasado por guaduas y acabo de llegar casi ya a bogotá he parado aquí en terpel de báscula que es como la estación más representativa hay incluso cargadores para vehículos eléctricos hay que hay una isla que es exclusiva para para vehículos muy grandes por acá están todos los el resto de estaciones y por aquí me encontrado con el creador de gladiadores el que más ha visto encontrarnos es un evento que se hace acá de off-road de hecho yo lo sigo bastante ese evento ya se comprometió o lo voy a comprometer acá para que vaya a correr a la próxima válida mira que yo puedo venir no te esperamos y bueno un saludo también a toda la gente que te sigue de perú de todo sur américa gladiadores saben que están bienvenidos es un evento de talla internacional pero para todos los pilotos buenísimo así que de repente me van a ver compitiendo en gladiadores más adelante a ver a ver qué pasa eso vamos a disfrutar adentro aquí al toque venden una pizza y medio como new yorkina yo la he probado tú la has probado entonces vamos a seguir subiendo de kilos lo que no me esperaba para nada es que justo en el momento en el que llevo a la estación ocurre el siguiente suceso nunca me voy a olvidar de mi llegada a bogotá nunca nunca primera vez en bogotá el piso temblando todo temblando por segunda veces el primero fue 5.7 no sé en qué escala pero a temblado regular y tiembla medio así estoy bastante mareado uno está comiendo tranquilo aquí su prisa y comienza a temblar nunca me voy a olvidar de este momento en bogotá a todos los turbanos con movimiento y todo nunca me voy a olvidar de esto en serio ha habido un temblor de 5.7 grados un poco fuerte así que nada espero que ya no no tiemble más o si no será la excusa para quedarme en bogotá seguramente de repente no sale el vuelo y me quedé oh no es que yo lo haya que escribir mentira como el viento cuando soplaba lo vento dobla el tronco de bambú como el viento cuando soplaba lo vento dobla el tronco de bambú lo lamento aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú finalmente hemos llegado a la capital colombiana la hermosa ciudad de bogotá después de más de 1300 kilómetros y muchas aventuras vividas después de disfrutar el hermoso caribe con su extensa vegetación e imponentes lluvias pero además también de su hermoso mar subiendo luego a zona antioqueña para vivir la hospitalidad y solidaridad paisa sin olvidar por supuesto las maravillosas vistas de guatapé y su preciosa naturaleza así como los hermosos amaneceres que te regala la ruta de doradal hemos llegado al último destino de colombia previo mi regreso a perú y he llegado acompañado de dos grandes personas que me llevarán a disfrutar un poquito más de bogotá porque este viaje aún le quedan algunas horas y no quiero mucho más mucho más de ti quiero mucho más mucho más de ti no sé muy bien cómo te sientes te comportas diferente y aunque no le hagas caso a la gente como corre por acá parece que nos liberamos un poquito del trancón del tráfico nos estamos yendo a la candelaria según entendí bien que me da su montaña y arriba ese edificio que el de varias ok dice que este era el edificio más alto y ahora es donde ya como como ok ok monserrate y guadalupe ok ese era el cementerio y por acá están los cerros de monserrate y guadalupe los cerros más altos de acá de colombia de colombia digo de bogotá bogotá es la tercera capital más alta del mundo después de la paz en bolivia y quito en ecuador ubicándose sobre los 2.625 metros sobre el nivel del mar y está ubicada en el centro de colombia dentro de esta ciudad se pueden conocer muchos lugares como monserrat siendo uno de los cerros más altos de la ciudad la candelaria el lugar por el que estuve paseando gracias a cata y a marcos y algunos otros lugares como usa que en zipaquirá y muchísimos museos sin duda alguna una ciudad con bastante para ofrecer así que estoy aprovechando lo más que se pueda en las pocas horas que me quedan aquí todavía volviendo a confirmar una vez más que este es un país al que debo volver para recorrerlo y conocerlo con muchísimo más tiempo colombia es el primer país que recorre moto fuera del mío y sin duda está dejando la valla bastante alta porque es un país increíble como dirían los colombianos es una chimba de país o como diríamos los peruanos es un país de puta madre un país al que espero volver el año que viene momento de terminar el recorrido y devolver la moto a royal enfield quienes amablemente me cedieron una himalayan por unas semanas para disfrutar de rutas colombianas así que una vez más muchísimas gracias royal enfield colombia bien amigos se acaba esta aventura estoy en royal enfield de camping muchísimas gracias a royal enfield colombia por haberme dejado esta hermosa himalayan de verdad y permitirme recorrer gran parte de colombia o de repente no gran parte me falta muchísimo pero pronto seguramente estaré por aquí nuevamente muchísimas gracias a terpel también sin ellos no hubiese sido posible gracias por acompañarme en todo el recorrido que hemos hecho desde cartagena de acá y a todas las marcas que pues me han ayudado con este recorrido a wizard a os a drypad a caskull por dejarme en mi casco a todas de verdad muchísimas gracias a motoboard también muchísimas gracias por todo el apoyo nos despedimos aquí en camping en camping store aquí en medellín en medellín digo en bogotá y vamos a desempacar que no vamos gracias por todo no, pues esto es un lujo ya, esto pasa real con broche de oro ya bienvenido al tabojo parceros esto si es un lujo, que te reciba bienvenido hermanito bueno amigos, despedida de Bogotá, de Colombia, aquí en Bogotá a la última bandeja paisa con una gran compañía dice que la última bandeja paisa nos va a volver solo con este nos recorrimos media ciudad solo para conseguir la banda para paisa es así, nos hemos demorado como media hora yo soy así, yo soy dieta pero que dieta, que dieta momento del retorno a perú y lo único que me queda por decir es muchísimas gracias por todo colombia espero volver a verte pronto bueno amigos se acabaron mis días por colombia el momento de volar para lima y nos vamos rápido a ver si llegamos porque tenemos salida con royal enfield en perú terminamos colombia para perú a viajar con la comunidad de royal enfield ahí vamos bueno amigos y bienvenidos a lima nuevamente nuevamente estamos en lima y tan solo a unos días del retorno voy a pasar por la peor experiencia que alguien pueda pasar en moto uno de los momentos más difíciles y de mayor susto en mi vida pero eso lo vemos en el capítulo que viene tranquila no te muevas tranquilo 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 Gracias.